Estas son las posiciones de los satélites galileanos durante el mes de agosto de 2024. Los tiempos están dados para el territorio colombiano, que es equivalente al tiempo de Greenwich menos 5 horas. Los tiempos están dados para el territorio colombiano, que es el territorio colombiano, que es el territorio colombiano. Pasión Astronómica. Tu canal de astronomía.